A ver, senta, a ver si me imagino que yo encuentro un grupo de fronteras, que son de mi segunda familia. Nunca hay que perder la fe cuando buscas, no verás, no verás. Nosotros tenemos una visión de... Amigos, pero ya estamos aquí para ver a Grupo Robostera, un soldado increíble. Aquí en las fiestas de octubre. ¿Qué es lo que nos ha sido fácil para llegar a ser aquí? ¿Quién es lo que nos ha ido? ¿Qué es lo que nos ha ido? ¿Qué es lo que nos ha ido? Un soldado increíble de Grupo Robostera, aquí en las fiestas de octubre. Pues vamos a vivir este gran show para ustedes. Vamos por más. Ya lo saben. ¡Qué es lo que nos ha ido! ¡Vamos! 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 Y ahora mi padre, inspirado, y motivado para que me debiera mirar a la boca. Porque sabía lo que me ha pasado. Ahora me siento feliz de estar cumpliendo mis sueños por mi fronteras. Cantándoles con todo mi corazón. ¡Vamos! 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 Pues estamos en el Palenque de las fiestas de octubre y pues ya saben. Bueno, no saben, pero... Un soldado está un desmadre con la gente que no se sienta, que no deja tiempo. Y pues va a empezar el show, vamos a disfrutarlo y vamos a pasarla genial. Para todos ustedes. ¡Vamos! 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 Pues aquí se pueden aprovechar los meseros, los que venden flores, los que venden todo. ¡Ay perdón! 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 No se va, no se va, no se va Algo en ti que me volvés Algo en ti que me encontrás Tu recuerdo No se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las dos Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tu recuerdo a la terriba Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va, no se va, no se va Muy buenas noches Quédate tener que estar Justo de nuevo Ah- given lo que trae yo Narano Amor así no se va, no se va, no se va Si monje mu ե tremės la vis ¡Vamos! 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 Y empezamos con las manos abrido ¡Vamos! 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 ¡No se va! 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 ¡Hey! ¡Hey! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.